Usted vive en los Estados Unidos y quiere hacer un negocio y yo les voy a estar diciendo en este video que tiene que hacer desde la parte legal hasta un poco de marketing y un poco de la estructura de contabilidad. Y bueno, les voy a explicar todo lo que yo he tenido que hacer en mi negocio para tener un poco de control del mismo. Este video es bajo mi experiencia personal, cha GPT, así que le aconsejo que vaya a ver su CPA, busque un tax advisor, busque alguien que le asesore de negocio. Estos videos que yo hago es como yo voy emprendiendo, como me hice real estate, como me hice de propiedades, como he podido crecer desde cero y toda mi historia. Yo lo voy haciendo aquí para que ustedes puedan aprender y no paguen todo lo que yo he tenido que pagar para poder salir adelante. Hay dos formas de aprender, una es aprendiendo de sus mismos errores y otra es aprendiendo de los errores de otros. Este es el video correcto, si has llegado hasta aquí dale un like, suscríbete que es lo que hace YouTube para que promueva estos videos y más personas como tú puedan tomar ventaja de eso. Sin más, vamos a lo que venimos. Paso número uno, elegir la estructura de negocio y esto va a cambiar según la necesidad que usted tenga, pero hay varias formas como usted puede hacer los taxes. Una es abriendo una LLC, un Limited Liability Company. Ese LLC, tú después puedes elegir cómo vas a hacer los taxes. El LLC se hace para proteger el negocio de tus cosas personales, pero a la hora de reportar taxes, esa LLC puede reportar taxes como Partnership, Self-Proprietor, Small Corporation o C Corporation. Esta es la parte que tienes que consultar con un preparador de taxes, es quien te puede dar la mejor solución, pero te voy a decir yo en qué me he basado, mi experiencia. Tú lo primero que debes hacer es una LLC que te hace un poco de protección y para que tengas un estatus, pero si tu negocio está empezando y no estás haciendo mucho dinero, quizá un Self-Proprietor sea suficiente para que no te compliques mucho la vida. Porque acuérdate que cuando estás empezando no tienes mucho dinero y los que te hacen taxes más la estructura legal vas a estar perdiendo mucho dinero en esas cosas que realmente no hace falta. ¿Cuándo es que hace falta saber bien una estructura legal? Es cuando estás ganando mucho más neto, fíjate, no es que estás ganando 300 mil dólares, sino que neto estás ganando más de 80 mil dólares, 70 mil dólares. Es cuando realmente tienes que empezar a ver un CPA que supuestamente te deben ayudar a ahorrar dinero en taxes. Cuando tienes un buen CPA. Bueno, el segundo punto es registrar el nombre de tu negocio y eso es algo que tienes que asegurarte que el nombre que vas a poner para tu negocio no lo haya tomado otra persona. Y para eso tienes que hacerlo a través de la Secretaría de Estado en tu estado, en este caso en el estado de Nevada. Si estás aquí en Nevada, pues viene aquí el Silver Flume y vas a reservar tu nombre. Le das aquí. Aquí en el primer paso que tienes es reservar el nombre. Si no tienes uno, pues entonces pones cualquier nombre y ellos te van a dejar saber si ya está o no está. Y si no, entonces lo haces y te va a dar una serie de pasos que te van a ir preguntando. Y bueno, reservar un nombre solamente te va a costar 25 dólares. Ahora es importante saber que si tú no vas a poner el nombre tuyo, es decir que tu negocio no se va a llamar Juan Carlos Carrera. Por ejemplo, en mi caso tienes que hacer un DBA y es Doing Business As. ¿Qué quiere decir eso? Este es el documento que te permite legalmente poder hacer recibos y factura a nombre de ese negocio. Y es algo que cuando el negocio no se llama como tú, entonces hay mandatorio en la ciudad o el estado donde vive. Tomar en la checa tus reglas locales, ¿no? Por lo menos en Nevada, eso es lo que se tiene que hacer. Ponme ahí abajo cuál sería el nombre de tu negocio, cuál es el nombre de tu negocio. Ahora el paso que viene es obtener un EIN. ¿Qué cosa es un EIN? Es Employer Identification Number. A eso lo puedes buscar en la página del IRS y es gratuito, no te cuesta nada. Pero hay compañías que te lo hacen de gratis. Yo estoy pensando ayudar a las personas que quieran abrir su propio negocio, hacerle todo esto por un servicio. Estoy tratando de integrar ahora a mi compañía, personas que van a poderle estar ayudando a la creación de negocios. Y también si usted quiere estructurar su negocio comercial, pues también lo va a poder hacer con nuestra compañía. Así que si ya sabes, si está pensando hacer un negocio, nos puede llamar a este número que está acá. Ese EIN, ese número es el que cuando vayas a ir a un banco, te van a pedir. Como tú cuando vives en los Estados Unidos, tienes un Social Security, que es el número que te representa como persona. Cuando tú tienes un negocio, el EIN es la identificación de ese negocio ante cualquier banco o para la hora de hacer los taxes. Sin eso, tu negocio no existe. Número 4. Licencias y permisos. Por ejemplo, según el negocio que usted tenga, usted va a necesitar diferentes tipos de licencias o permisos. Yo como real estate, para ser real estate, tengo que tener una licencia dada por la división del estado de Nevada. Y bueno, tengo que pagar por esa licencia. Si usted a lo mejor es plomero o es pintor, necesita una licencia de handyman. Si usted se va un poco más compleja la cosa que tiene que hacer estructuras y todo, a lo mejor necesita una licencia de contractor. Póngame ahí si usted tiene su propio negocio, qué licencia es la que usted tiene que tener para su negocio. Y así ayuda al prójimo y así la gente aprende de usted. El punto número 5 es el registro de impuestos estatales y locales. Por ejemplo, el impuesto sobre la venta. En Nevada, si tu negocio vende bienes fiscales o ciertos tipos de servicios, necesita registrarse para obtener un permiso de vendedor. También conocido como licencia de impuestos sobre la venta. Esto te autoriza a cobrar el impuesto sobre la venta a tus clientes. Las tasas de impuestos varían dependiendo de la ocasión específica del negocio dentro del estado debido a las tasas locales adicionales. También hay impuestos sobre la nómina, otros impuestos específicos del estado, proceso de registro, mantenimiento de registro, etc. Hay cosas de estas que suenan muy complejas y muy confusas. Lo más importante a veces es buscarte, en mi experiencia, hacértelo un poco más fácil. Buscas entidades como ADP. Esas personas te ayudan a hacer todo este proceso y tú solamente le pagas un fee mensual. Puede ser de 50 a 80 dólares mensuales. Y ellos hacen todo este proceso por ti. Sí, porque es que no se puede hacer todo. Lo que más importante es que tú tienes que enfocarte en tu negocio. Todo lo demás que se puede hacer outsourcing, pues se paga. Yo, por ejemplo, me pago W2 a mí mismo y entonces eso es nómina y tengo que pagar al IRE quarterly, es decir, cada trimestre. Entonces eso yo lo reservo con ADP. No estoy haciendo sponsor ADP. Yo te estoy hablando de nuevo de mis casos personales. Hay otras también compañías por ahí que también puedes usar. ADP deberías hacerme un sponsor a este video por haberte mencionado. Pero, como lo digo, no me ha pagado este. Número 6. Tienes que cumplir con las regulaciones de la zona. No todas las zonas permiten tener cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, hay zonas comerciales para poder hacer ruidos o mucho parqueo de carro. Pues esas cosas tienes que saber. Y para eso, por supuesto, vas a tener que buscar un real estate que atienda comercial. Nos puedes llamar y nosotros te podemos ayudar y asesorarle en ese sentido. Sí, porque si usted lo que quiere a lo mejor es algo como un tipo de almacén, pues eso lleva una diferente zona comercial a si usted quiere hacer una barbería o si quiere hacer un restaurante. Cada uno de ellos tiene su tipo de zona que es permitido por la ciudad para poder operar según los requisitos del negocio. Por ejemplo, yo he tenido clientes que me han dicho oye, yo quiero un lugar para poner camiones. Ese tipo de zona es diferente a si yo quiero hacer un restaurante o si yo quiero hacer una barbería. Y muy diferente también a si yo quiero tener un negocio de animales. Pues todo eso cambia. Ahora una vez que ya tú tienes qué estructura vas a tener, el nombre, ya averiguaste todos estos detalles. Ahora viene que tienes que abrirte una cuenta de banco bajo ese EIN. O sea, vas a ir al banco con todos los papeles de tu nombre, del EIN, y dices, hey, yo quiero abrirme una cuenta bancaria. Importantísimo. Porque si tú te haces un LLC para protegerte y sigues pagando con cuentas personales, esto se llama commingling. Y entonces al final no estás protegiendo nada. Lo que hiciste fue todo por gusto, porque si alguien te demanda, entonces el juez puede decir que tú nunca has separado lo personal de lo estatal. Y por eso, si te van a demandar por dinero, te pueden hacer vender la casa o cualquier dinero que tengas en tu banco para poder pagar la demanda. Número 8. Considera la necesidad posible de tener un seguro para tu negocio en caso de que pase algo. Por ejemplo, en el caso de los real estate, los brokers tienen un seguro para en caso de demanda, el broker cubriría eso. En el caso de los camioneros, pues tienen un seguro para si tienen un accidente, pues tienen un seguro especial. No es el seguro del carro, es un seguro especial para este tipo de negocio que cubren hasta un millón o dos millones. Es por eso que ha habido una buena cantidad de bandoleros por ahí que quieren a veces hasta chocarle a los camiones porque tienen unos seguros bien altos. Número 9. Es hacer tu plan de negocio. Aquí es donde entra la parte como tal del negocio. Es decir, todo lo que hemos hablado anteriormente es la parte burócrata de hacer un negocio. Pero aquí es donde viene la parte donde usted tiene que poner el cabeza y saber un poco de estrategia de negocio. Bueno, ¿cuál es el plan de mi negocio? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuánta gente tengo que contratar? ¿Cuál es mi competencia? ¿Qué puedo hacer yo que las otras personas no lo hayan hecho? ¿Cómo voy a poder escalar mi negocio? Bueno, trazar ese plan en base a esa necesidad. ¿Cuánto es el costo que estoy teniendo para lograr lanzar mi producto? Nacer en un negocio no es decir, oye, yo soy bueno haciendo tamales y cataplum. Esa es una de las cosas que si usted quiere aprender tiene que empezar a leer libros. Por ejemplo, sobre este tipo de cosas hay un libro clásico que se llama El mito de un emprendedor o en inglés lo que se llama The E-Myth. Lo voy a dejar por aquí. El número 10 es la contabilidad de negocio, mi gente. Y aquí voy a detallarme un poquito. Esto es una de las partes donde yo más he tenido problemas. Porque uno se enfoca mucho en el negocio y le tira con la zurda a esta parte. Y es una de las cosas, mi gente, que yo te aconsejo grandemente. Que desde un principio valores lo que te cueste hacer el bookkeeping. Págalo y te vas a evitar estreses. Yo soy bien tacaño. No me gusta pagar extra de más. Y yo al principio trataba de hacer el bookkeeping. La verdad que o haces una cosa o haces la otra. Hay cosas que hay que tercerizarlas. Y cuando estamos hablando de la parte de los registros financieros. Hay dos cosas importantes que tienes que saber. Uno es la persona que te hace los taxes. Y otro es la persona que te hace el bookkeeping. El bookkeeping es donde tú vas a trackear cada uno de los gastos que puedas tener. Y esto, ojo con esto porque yo sé que al final usted si hace un negocio es porque cree que es bueno haciendo pizza. O es bueno cocinando. O simplemente porque es un buen albañil. Si usted no sabe un minuto de contabilidad o de estas cosas que te estoy hablando. Entonces vas a tener que sufrir a la merced de esas personas que puedan ser unos abusadores en lo que es bookkeeping y haciendo taxes. Y de confiar, no se debe confiar en nadie. Por ejemplo, hay software que te pueden ayudar a mantener esos tracks. Por ejemplo, el que yo uso es QuickBook. Ahí se los voy a dejar. No, tampoco me están pagando nada QuickBook por hacer esto. De hecho, QuickBook como herramienta es buena. Pero, por ejemplo, ellos dan otros servicios como asesoría. Esa sí es la que no es muy buena. Yo tuve como dos o tres especialistas de QuickBook. Y la verdad es que acabaron con mis cuentas. Y ¿saben qué? Al final no les importó nada. Cuando yo un día me puse a chequear. Oye, ¿de dónde sacaste esto? Oye, esas personas simplemente dieron. Tú tenías que haber chequeado. Yo puse ahí lo que yo puse. Es tu responsabilidad de chequear. Ahí fue donde lo mandé por más allá. Y le dije que eso no se hace mi gente. Por eso tuve que contratar mi propio contador. Hay contadores que te hacen el Bookkeeping y otros que no. Para que tengas una idea, esto va a ser cualquier cosa entre 100 a 300 dólares mensuales. Muchos contadores a veces, y tuve uno de mis contadores que me lo hacía todo al final. El problema de tenerlo todo al final es que tú no vas llevando control de tus cosas. El Bookkeeping se hace para dos cosas. Una es para tenerlo listo al final. Y dos, si tú quieres hacer realmente una empresa, es para tener track de toda tu finanza. Y saber si vas bien o vas mal mensualmente. O trimestralmente. Es algo que no sé cómo expresarte que debes de tenerlo. Es algo que tienes que reunir para poderlo hacer. Y si tu negocio está haciendo un dinerito, págalo. Porque es lo mejor que te va a pasar. Busca a alguien que te pueda explicar lo que está haciendo, aunque te cueste un poquito más caro. Pero si tú no entiendes lo que te están haciendo, y si no lo aprendes y no le dedicas un tiempo, cualquiera puede abusar de ti y tú no vas a saber. Y es mucho a veces lo que se pierde por no saber o educarse con respecto a los taxes. Y aunque hacer los taxes no es mi negocio, yo tengo que aprender. Porque si no voy a sufrir. Y créeme, por confiar en CPAs. Que no tenía que confiar pensando que estaba viendo. Yo he perdido más de 24 mil dólares. Porque simplemente a veces no saben hacer la estrategia. Por eso tiene que uno estarse superando constantemente y viendo videos como este. Que usted está viendo ahora para poder superarse. Déjame escuchar y preguntarle a mi CPA de esto que oí en este canal de YouTube. Y así vas un poco empapante y aprendiendo de esto que es ser empresario. Déjame decirte que tener tu propio negocio y ser empresario es completamente diferente. Pero es necesario. Cualquiera puede hacer un negocio, pero no cualquiera puede ser empresario. Según Robert Kiyosaki, hay cuatro cuadrantes. Uno es cuando tú eres empleado. Otro es cuando eres dueño de negocio. Ahí es donde, por ejemplo, puede ser real estate o doctor. Pero eres cuando eres dueño de negocio y estás implicado en tu negocio. Tú eres el que tiene que hacer la tarea. Pues también estás medio esclavizado. Porque si tú te enfermas, se enferma tu negocio. No gana dinero. El tercer cuadrante es cuando tú tienes un negocio que lo controlas desde afuera. Y tienes otras personas que realmente trabajan para ti. Esa sería la tercera parte. Y la cuarta parte es cuando tú tienes acciones. O cuando inviertes en la bolsa de valores. Entonces ese dinero simplemente está trabajando para ti. Tú no tienes que meterte en nada. Bueno, y por último es ¿Cómo debo saber que necesito un local comercial? ¿Lo puedo rentar? ¿Lo puedo comprar? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, para eso va a haber otro video más específico. Póngame por ahí qué negocio usted está queriendo comprar. Y bueno, si es algo que te interesa, déjame en los comentarios. Y en otro video vamos a ir más en detalle sobre todos los pasos para poder calificar con un banco, con un préstamo de negocio. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si hasta aquí no le has dado un like todavía, pues ¿Qué estás esperando? Dáselo porque eso no me gusta a nadie. Y YouTube nos recomienda más a las personas y así me inspira más a hacer más videos como este. Voy ahora entonces a todas las personas que pusieron sus comentarios, sus preguntas en otro video. Déjame chequear. Rapidito voy a responder. Aquí tengo María Trinidad que dice Buen trabajo Juan Carlos. Esperaré noticias de mi trámite que me están haciendo su equipo. Gracias. Pues gracias a ti María por confiar. Aquí te doy mi like y mi corazón. Aquí María dándole felicidades a esta familia que acaba de comprar casa con nosotros. La verdad que vean el video ese y es bueno, bendecido por tener personas que nos confían. Aquí tengo un comentario de Anabel López. Dice estoy en paso de mi casa y yo creo que hay otras más estrategias para ahorrar más dinero y pagar más prontitud la casa. Y por lo tanto menos tiempo, más dinero a mi cartera. Anabel, sí hay otras formas. Acá hay otra que estoy creando una calculadora que no lo he hablado todavía. Pero la razón que no he terminado la calculadora es porque una de las formas que según muchos gurús hablan por ahí es de hacer un gilo. Y haciendo la calculadora me di cuenta que no siempre el gilo es la mejor opción a la hora de pagar la casa más rápido. Entonces la disyuntiva es cómo pagar la casa más rápido si con un gilo, pagándole el principal, en qué momento, cuándo, qué análisis tienes que hacer. Llevo varios meses ya en eso y créeme que no está fácil. Quiero hacerlo lo más fácil y entendible. Así que te aconsejo que si tú tienes tu propuesta la pongas ahí. Y si tú crees que tienes otra mejor pues coméntala y así la debatimos. ¿Qué te parece? Aquí te doy un like, un corazón y bueno, espero tu comentario. ¿Cuál sería la mejor forma de pagar la casa más rápido? Dice Daniel, Juan Carlos, llevo más de seis meses siguiendo tu canal, informándome lo más que puedo, preparándome para el año que viene comprar mi casa. Tus videos son muy importantes para nosotros. Daniel, muchísimas gracias por la confianza. Aquí te dejo un like, un comentario. Pues ahí te vamos a estar esperando. Así que saludos. Aquí tengo otro comentario de Leimer Carlos. Dice Juan Carlos, una duda que tengo hace tiempo. ¿El crédito ya califica solo con ser de 680 a 710 o además necesita tener dos años obligatoriamente? Buena pregunta. ¿El banco te va a exigir que cumpla todos los requisitos? Es decir, no se puede no tener crédito, pero no necesariamente tiene que tener de 680 a 710. Por lo general, esos son créditos para préstamos convencionales mínimos, pero un préstamo FHA te permite tener un crédito a veces hasta a poquito menos de 600. Pero por lo general, para programas de ayuda, para primeros compradores, usted quiere tener como mínimo 640. Aquí tengo Alex. Dice, yo ando buscando un préstamo para remodelar mi casa. ¿Alguna idea? Para eso tendría que calificar para un Healock. Es lo que te recomiendo. Pero acuérdate que esos Healock le puedes sacar si tienes equity en la casa. Puedes sacarle un dinero. Y bueno, tienes que pagar sobre eso. Es decir, más o menos te van a prestar el dinero bajo el equity que tú tienes en la casa. Pero si estás de acuerdo con eso, pues llama al banco más cercano a ti y pregúntale si ellos hacen gilos. O si no, llámano a nosotros y te podemos recomendar alguno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y si está queriendo comprar o vender una casa o si quiere hacer su negocio comercial, llámenos por una consulta completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.